A comer, vengan todos, vengan todos a comer, cebollines a la flama y las carnes al carbón, ricos tacos con chorizo y las tortas que sabor, los quesos con tortillas, vengan todos a comer, tacos a la parrilla y licores de beber, variedades mexicanas, tortas, quesos y carnitas, vamos a los cebollines, vamos a los cebollines, vamos a los cebollines frente a la plazona España zona 9, 6ta avenida frente a Plaza Vivar y ahora en Mazatarago en el centro comercial San Bartolomé, los cebollines.